¡Sabroso de lo que eres! ¡Suscríbete al canal! Que mi amor ya no es igual Que por ti no muero, que desespero Que me quiero escapar Sé, tal vez te cueste oírme confesar Que mi amor ya no es igual Que por ti no muero, que desespero Que me quiero escapar Hoy, la historia está llegando a su final Y antes que termine mal Quiero ver si puedo empezar de nuevo Poderme enamorar ¿Cómo dice? ¡Ey! ¡Te deseo de amor! Que te haga feliz Que te pueda entregar lo que yo no te di Que te lleve hasta el cielo Cumpla tus deseos Y muera por ti Te deseo de amor Que te pueda dar Lo que nunca jamás Te pude entregar Cumpla tus deseos Que lleve hasta el cielo Y te enseñe a amar Oh, 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 oh Levantando la palma, amigo Alonco, vamos Esa Na, 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 na Gracias a todos por venir, en serio Sé Tu cama ya está fría de esperar Lo que no te puedo dar Por eso prefiero entender mi bueno Y que puedas volar Te deseo un amor Que te haga feliz Que te pueda entregar lo que yo no te di Que te lleve hasta el cielo Cumpla tus deseos Y muera por ti Oh, oh, oh Te deseo un amor Que te pueda dar Lo que nunca jamás Te pude entregar Cumpla tus deseos Que lleve hasta el cielo Y te enseñe a amar Baila Baila Todos los sabroseros levantan la palma arriba Vamos, vamos, vamos Baila, mi amor, baila Para la diva La gente de Buenos Aires que ha venido Te deseo un amor Que te haga feliz Que te pueda entregar lo que yo no te di Que te lleve hasta el cielo Cumpla tus deseos Y muera por ti Oh, 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 oh Te deseo un amor Que te pueda dar lo que nunca jamás Te pude entregar lo que yo no te pude entregar Te pude entregar y encontrar tus deseos Que te lleve hasta el cielo Y te enseñe a amar Que te lleve hasta el cielo